La mejor carne a las llamas y el mejor lugar familiar para pasar un hermoso momento lo podes encontrar en la Taba, justamente allí estuvimos todo el equipo de la Bohemia Show TV haciendo un brindis navideño y el señor Mario Rey, su propietario, nos dejó un saludo. Un lugar tradicional en Córdoba para disfrutar una rica parrillada, por supuesto, el encuentro con los amigos Mario Rey, la Taba. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muchas gracias por la visita de ustedes. Verdadero placer, Mario. Es un clásico ya acá en la Avenida Alem, 400, ¿no? 400. Exactamente, un lugar donde podemos disfrutar excelente gastronomía. O sea, pollos, carnes, chivitos. ¿Qué es lo que no tiene la Taba para aprender? No, bueno, la Taba lo que tiene básicamente es buena onda. Es decir, la Taba va a cumplir, ya cumplió 19 años en noviembre del 2019 y va camino a las dos décadas, lo que para nosotros es un orgullo, siempre en la misma esquina. Ha sido recoveco y guarida de muchos intelectuales, de muchos artistas, artistas, de cantorazos, de gente en ascenso que luego ha triunfado, de humoristas. Así que para nosotros es un gusto porque aquí debe ser la peña más familiar de la ciudad de Córdoba. Aquí vos mismo si hoy haces un paneo vas a ver que hay niños que están disfrutando con sus padres, con sus abuelos, que pueden venir en un clima de jovialidad, de buena predisposición, a disfrutar básicamente de tres cosas. Como digo yo, gastronomía, diversión e identidad. Gastronomía porque van a encontrar lo mejor de la gastronomía criolla, empanadas, salteñas fritas, carnes a la llama, carnes de cerdo, carnes de vaca, la posibilidad de disfrutar de una parrilla tradicional también, acompañada de las mejores guarniciones. Pero además de eso, van a encontrar la diversión que implica que los mismos artistas interactúen con el público, que aquel que sabe tocar el bombo pueda subir al escenario, que aquel que guitarrea puede subir al escenario, que aquel que vino con su pendrive y dice, che, quiero hacer unos tangos, suba al escenario. Y eso se logra, creo yo, por lo que la taba significa. Nuestro diente libre es tradicional, está reconocido en todo Córdoba y siempre ha sido un diente libre de carnes tiernas, como digo yo. Porque, digamos, hacer un diente libre de carnes duras es muy fácil. Hacer un diente libre de carnes tiernas, donde uno se sienta y está disfrutando del sabor de la carne bien asada, realmente es impagable. Y si además eso le sumas buena música, buen humor, identidad, como decimos nosotros, fantástico. Entonces creo que en la taba, que somos un conglomerado de 13 familias, porque hay 13 familias que de una forma o de otra reciben su aporte de lo que nosotros podemos generar acá, más la familia de los artistas, el hecho de brindar un escenario, y brindar una posibilidad. Y como digo, siempre son círculos que se van abriendo, los proveedores, los que de alguna forma también van trabajando con nosotros desde afuera de la taba. Somos un gran equipo, es decir. En este país no hay otra posibilidad que no sea la de enfocarnos en salir juntos. No hay salvatajes individuales. Pero bueno, nos llevará algunos años más comprendernos. Mario, gracias por ser parte también de la Bohemia Show TV. Y sos parte un poco de la familia de la Bohemia. Y eso es lo lindo. Y poder llegar acá a tu casa, disfrutar este momento tan lindo, no hay palabra. Feliz 2020 para vos, para tu gente. Y gracias por recibirnos en tu casa, como siempre lo hacéis. Al estilo de la taba, no hay otro. Es que con la misma humildad. Yo creo que de la misma forma que ustedes se han acercado a nosotros. La Bohemia ha estado presente a lo largo de todo este año con varias coberturas, coberturas importantes. Y creo que ustedes mismos también están abriendo un camino importante en la televisión del país, con una amplia zona de cobertura. Y lo bueno es que se dediquen a mostrar estas cosas, ¿no? Es decir, aquí no hay grandes carteles, no hay grandes luces, no hay grandes tridencias. Hay laburo, como digo, hay cultura, hay identidad, buena gastronomía. Un rincón de amigos para pasarla bien. Date un rato a descansar, coma mi vino y come mi pan. Tenemos tiempo de conversar. Que hay alegría en mi corazón. Todos los años, los grandes festivales tienen sus subsedes para la preselección de nuevos valores o artistas pre-Cosquín 2020. Y bueno, en el 7 y 8 de enero, estas son algunas de las localidades que realizan el Sertam. Tenemos Aña Tuya, Santiago del Estero. Terminando con la agenda festivalera de hoy, les anunciamos que para el 1 de enero se encuentra la 36ª edición del Festival de la Amistad 2020 en La Higuera, Córdoba. Y entre algunos artistas estarán Cristian Valle y Chévere. Y de esta manera, nos despedimos hasta el próximo programa de La Bohemia Show TV. Chau, chau.